Mi nombre es Lorena Arroyo, soy la directora de América Futura, que es la sección del país para informar sobre desarrollo sostenible en alianza con CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y estamos aquí en la redacción del país, en la sede principal de Madrid, visitándolo con un grupo de editores económicos latinoamericanos. Si hablamos de integración de América Latina y Europa, tenemos que hablar del país América. Tenemos delegaciones en México, en Chile, en Colombia, en Argentina y tenemos corresponsales en toda la región. Y por supuesto, desde esta nueva sección, América Futura, contamos soluciones principalmente al cambio climático, a los grandes retos e informamos sobre el desarrollo sostenible en América Latina. En esta semana tan importante con CAF como protagonista, entre otras cosas, este viernes tenemos esa reunión de ministros de Economía y Finanzas de América Latina y Europa, que se celebrará en Santiago de Compostela.